Cada atardecer, al ponerse el sol, sale a pasear por la calle Mallorca Su Pamela Gris, su traje de almidón, perfume de jazmín, potines de charol Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano, le quebró un desengaño Lady, 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 vive en su mundo de cristal Cree que algún día él volverá Vive de alquiler, en una habitación, colgada en la pared, la foto de un señor Su vida transcurrió, en nubes de algodón, en sueños de papel, en busca de su amor Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano, le quebró un desengaño Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano, cuando un día de verano, le quebró un desengaño Lady, 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 vive en su mundo de cristal Cree que algún día él volverá Lady, 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 se pinta los ojos de azul Cree que algún día él volverá Lady, 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 Lady Lady, 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 watch a call Gracias por ver el video.